Otra vez Tratando de tener la mente en blanco Pero es imposible no pensar en ti Porque es tan difícil no tenerte aquí Porque nada es lo mismo Porque todo es tan distinto otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No puedo descansar Otra vez No puedo ni dormir Solo puedo pensar en ti Porque todo me acuerda de ti Y aunque intente controlar mi mente No deje el corazón Pero es imposible no pensar en ti Porque es tan difícil no tenerte aquí Porque nada es lo mismo Porque todo es tan distinto otra vez 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 Pero es imposible no pensar en ti Porque es tan difícil no tenerte aquí Porque nada es lo mismo, porque todo es tan distinto Otra vez, otra vez Porque nada es lo mismo, porque todo es tan distinto Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez